Y yo conmigo, aunque digan ayer que te nunca te querí, yo te juro que eres sí. Amar, aunque lejos te lo digo, como tu amor en mi vida, que va a ser que no olvide, que no olvide de mí. Amar, yo tendré otra ilusión, porque tú eres el alma que da luz a mi vida en mi gran soledad. Amar, rey o lugar, es por ver alegre, que en la mano de mi sueño, que las cosas me esperan en el mar de mi amor. Amar, jamás yo tendré otra ilusión, porque tú eres el alma que da luz a mi vida en mi vida, que la luz a mi vida en mi gran soledad. Amar, jamás yo tendré otra ilusión, porque tú eres el alma que da luz a mi vida, que la luz a mi vida en mi vida, que la luz a mi vida en mi vida, que la luz a mi vida en mi vida, que la luz a mi vida en mi vida, que la luz a mi vida en mi vida, que la luz a mi vida, que la luz a mi vida en mi vida, por ser nuestro amigo periódico para mí, exactamente ayer me veníamos por estarlo nosotros nos llamamos por bebidas, por teléfono porque yo sé que ella es algo muy complicado nunca habéis tenido la oportunidad de conocer nos vivimos en EFN para mí, entre ellos son momentos históricos